¡Hola! Bueno, el vídeo que te traigo hoy se llama Reto Telefónico Acuático Es un teléfono, me tiene el agua Es un teléfono, me tiene el agua Te lo vi a Padre y Jorna Que lo viste con Carlitos y demás Y con Claudia Y yo lo puse en los comentarios que lo querías hacer y demás Y aquí estoy, haciéndolo porque está muy guay Y es, con teaching, bebes un saldo de agua Un buche de agua Y ahora con la boca cerrada Él me tiene que decir a mí una frase Bueno, con la boca cerrada Mientras que no se le derrame el agua Y yo le tengo que entender lo que me dice Y yo así comento Y claro, mientras tanto que no se te caiga el agua Que no la líes parda Y muchas cositas así Y nada, para que no te hagas muy largo Pues vamos a empezar Vamos a empezar ¿Qué frase te digo? No me la digas ahora porque esto es muy fácil de adivinar Obviamente, pero no sé Empiezo yo No te ríes, tío No te ríes, tío No te ríes, tío Sí Perro Berro Perro 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 ¿No tienes rabo? Iba a decir porque rabín rabío de la bordada ¡Ven a ir a muy largo! ¡Otra venga! ¿No quieres? ¿No? No tienes que hacer como yo lo he hecho ¡Pero! ¡Corre! A ver este como no es tan padre Adelante ¡A mí todo es tan padre! Hombre, llena mucho helado de esto Lo voy aquí ¡Volos! ¡Volos! ¿Qué? ¡Volos! ¡Volos! Me la ha sacado allá. Me lo había entendido porque yo no... ¡Ese que pone elevación! ¡Corre con la pelota! ¡Corre! ¡Chloe! ¡Estás jugando con la pelota! ¿Cuál es la sacerdin? O un peso de agua. ¿Cuántas vamos a decir con una? Dos o tres, ¿no? Dos o tres. ¡Venga, ahora piéntate! ¡Es arte! Estaba a punto de parir. Por ejemplo, yo no entendía nada por veras. Pero porque yo lo digo más claro, creo yo, me hizo menos agua, ¿no? No, yo me hizo esta última vez poca. ¿Por qué no me la atracaba? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¿Naya? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cabronceta? ¿Cabronceta? ¿Qué? ¿Cabronceta? ¿Qué? ¿Nadie quiere una camiseta? ¿Dónde? ¿Nadie quiere una camiseta roja? ¿Gorda? ¿Gorda? ¿Roja? ¿Yo no entiendo? ¡Rosa! ¡Odio! ¡Odio! ¡De roja! Bueno, pues yo voy a decir mi último no, porque en realidad es complicado, debería ir a perderlo. ¡Ok! ¡Ah! ¡F Hierro! ¡El Eduardo! ¡No! ¡Anda! ¡Me decreasing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Subtie mi telo! ¡Suscríbete! ¡Me lo veo! ¡No me se me deje! ¡Que me hacía un telo en mis locales! Perdón ¡Suscríbete! ¡Quiero! Pinta el cuarto De los perros El morado Quiere pintar el cuarto morado Mira, atenta que me muevan los perros A mi detalle La que un coste me ha tocado en la cabeza Ay, chapón Ay, qué caída ¿A ti no te gusta? La butaca La butaca A mi no me gusta La butaca Butaca ¿De qué? Coño, que muere de los nervosos ¿A qué dice butaca? ¿A qué dice butaca? No, Ea No, Ea Bien Bien ¿Qué haces otro? No Bueno, hacemos otro, no No, ya está bien Hay que estar chulo hacerlo Mientras más gente estaría más chulo Porque lo que hacía Patri era que por ejemplo Carlito le decía una frase a Claudia y Claudia lo decía con la boca llena y Patri lo tenía que entender Bueno, espero que os haya gustado, que en la descripción os voy a dejar todos mis canales y todas mis redes sociales y demás que sí Y que si queréis más vídeos hacéis que dejármelo abajo en los comentarios porque no sé estoy innovando y diversificando cosas más Estamos haciendo un nuevo reto y nuevas cositas Y nada gente, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Muai! ¡Wapa!